Para más información sobre el ambiente de la campaña de New Hampshire, nos acompaña nuestro corresponsal en Estados Unidos, Stefan Graub. Stefan, usted ha estado viendo cómo los candidatos luchan sin viedad después del enfrentamiento en Iowa. ¿Qué ha cambiado la estrategia entre Iowa y New Hampshire? Bueno, New Hampshire tiene un electorado diferente al de Iowa, y las estrategias de los candidatos lo han demostrado. Tomemos como ejemplo a los republicanos. Hay dos candidatos conservadores, Ted Cruz y Marco Rubio, tratando de mantener un perfil relativamente bajo porque hay menos cristianos y evangelistas que en Iowa. Así que estos dos candidatos solo necesitan un resultado relativamente fuerte para lanzarse a los estados más grandes a finales de mes. Por su parte, Donald Trump, humillado al conseguir la segunda plaza en Iowa, ahora tratará de ganar aquí para permanecer en la cima de la carrera. Luego, por supuesto, tenemos a los gobernadores y exgobernadores que les fue muy mal en Iowa. Todos ellos están en una carrera por la supervivencia. Si no logran buenos resultados en New Hampshire, podrían quedar fuera de la carrera rápidamente. En el lado de los demócratas tenemos una fuerte lucha entre Bernie Sanders y Hillary Clinton. Sanders necesita una victoria aquí y probablemente la va a conseguir. Hillary Clinton no necesita ganar en New Hampshire, pero tiene que demostrar que puede obtener un buen resultado. En toda elección presidencial, New Hampshire es siempre un voto simbólico. Sin embargo, las primarias de 2016 se ven más atractivas que en otros años. ¿Cuál es el ambiente actual entre los votantes con los medios de comunicación del mundo entero mirando con lupa a las primarias? Bueno, hay un gran entusiasmo aquí en New Hampshire. Después de todo, esta es la única vez cada cuatro años que este estado ocupa las portadas de los medios nacionales e internacionales y la gente lo disfruta. Es muy probable que el candidato que le va mal aquí abandone la carrera poco después. Actualmente el estado está bien económicamente, mejor que la media de Estados Unidos, pero la gente está enfadada por la forma en que las cosas se están llevando a cabo en Washington. Los demócratas están molestos porque creen que Obama no ha estado lo suficientemente presente, por lo que sienten que pueden hacerlo mejor. Los republicanos están molestos porque dicen que, a pesar de ser mayoría en el Congreso, están dejando que Obama establezca su agenda nacional. Y esto es algo que ellos odian. Ellos quieren tener un nuevo presidente republicano que deshaga todo lo que Obama hizo. Este es una agenda doméstica, y esto es algo que ellos absolutamente odian, y quieren ver un nuevo presidente republicano que deshaga todos los objetivos de Obama. Stefan Groff desde New Hampshire, muchas gracias.